Hola, buenas tardes. Lo que ha sucedido esta semana demuestra que hay cosas que nunca cambian. Cuba sigue siendo un tema que despierta fuertes reacciones y la lectura que se hace de la relación de nuestro país con Estados Unidos sigue detenida en tiempos de guerra fría. El cuento es que no puede haber un país que no siga lo que Estados Unidos espera, allí donde dicen que premian la libertad, donde dicen que más derechos hay. Es muy difícil salirse de este guión cuidadosamente escrito y preservado por los que han hecho de odiar a Cuba una industria. Por eso Bernie Sanders se ha buscado un motivo más para que lo critiquen. El senador por el estado de Vermont, el precandidato más progresista de todos, dijo en una entrevista algo que ya había dicho en los 80. Dijo que es injusto simplemente decir que todo lo hizo mal. Cuando Fidel Castro asumió el poder, ¿sabes qué hizo? Implementó un programa masivo de alfabetización. ¿Es eso malo? Y luego continuó elogiando el acceso a servicios médicos que tienen los cubanos. Entonces este hombre que ya desentonaba porque su programa político incluye, por ejemplo, un sistema de salud subvencionado por el estado y acabar con el desastre de ese, el país más rico del mundo donde la gente muere porque no puede pagar curarse, que quiere arreglar las cosas para que la preterida familia trabajadora estadounidense prospere. Ahora añade a la lista otro desafío a la forma de pensar del americano promedio. Sanders dijo también que Cuba era un país autoritario y otras frases hechas que se repiten sin mucho contenido y que responden al eco inevitable de contar la narrativa de este país en clave de guerra fría. No demuestra simpatía con Cuba y para muchos es la opinión de una izquierda trasnochada. Pero estos criterios han dado una excusa perfecta a los que compiten contra él. Temerosos de este hombre de 78 años, de izquierda, este candidato inconcebible que avanza en las primarias. En el debate que sucedió después, sus contendientes, que van detrás, le cayeron en pandilla a criticarlo por sus comentarios. Como Sanders va ganando, hay que agarrarse de la más mínima cosa para restarle capital político. En eso andan todos los que compiten por la candidatura con la inevitable consecuencia de confundir y dividir aún más el voto demócrata. Sanders se defendió en algún momento diciendo que Obama también había reconocido lo mismo. Una forma de legitimar que no es tan descabellado lo que está diciendo cuando el presidente anterior vino a La Habana, se tomó fotos en la Plaza de la Revolución y disfrutó de un partido de pelota en el Coloso del Cerro. Saltó Joe Biden, expresidente de Obama, que lo acompañó durante los ocho años a decir que Obama no había dicho eso. Sanders se defendió en Twitter, posteó un video de Obama cuando este lo decía. Y cito, se lo dije al presidente Castro en Cuba, dijo Obama, mire, ustedes han hecho gran progreso en educar a su gente joven, atención médica. La esperanza de vida de los cubanos es equivalente a la de Estados Unidos, a pesar de ser un país muy pobre, y eso es porque tienen acceso a servicios de salud. De hecho, una corrección, la esperanza de vida en Cuba es mayor que la de Estados Unidos. 80 aquí, 78 allá. Ben Rhodes, el hombre que asesoraba a Obama y diseñaba su mensaje político, ha salido a defender al senador progresista. Bernie tenía razón en que la educación y la salud son áreas en las que Cuba ha hecho progreso. No creo que amerite la respuesta que ha recibido porque no dijo nada inexacto. Y los ambientes de campaña generan amnesia en algunos políticos. También salió a criticarlo Amy Klobuchar, otra de las candidatas que luchan por el voto de centro, aunque con muy pocas probabilidades. Sin embargo, véanla aquí, en esa foto, en las afueras del Hotel Nacional, en La Habana de Azul. Ese día ofreció declaraciones a este noticiero, donde defendió la política de Obama hacia Cuba, pero ahora parece que se le olvidó lo que vio en esta capital. Desde la Florida, en eso no hay sorpresas. El discurso que resuena desde allí es siempre el mismo, que no tiene por qué ser lo que piense la mayoría de los cubanos que habitan en el sur de la península. Los que emigraron tras el triunfo de la revolución, ese núcleo duro de la derecha cubanoamericana, no quiere que haya diálogo entre Washington y La Habana. Más bien, quisieran ver al comando sur desembarcar en el malecón. Por tanto, oír en televisión nacional en Estados Unidos a un candidato diciendo que no todo es malo en Cuba, es absolutamente inaceptable para ellos. En Estados Unidos hay una sola comprensión de Cuba. Como no hay 50 partidos y la OEA no se mete en todo y el gobierno toma decisiones sin escuchar a Washington, es un país infernal. Si se le recuerda la etiqueta de socialista, peor todavía. Recordemos que, y vamos a poner en contexto esta etiqueta, si en Estados Unidos se habla de subvencionar a los pobres, de mejorar el sistema de atención de salud, se le tilda automáticamente de izquierdista extremo y comunista, que es en ese país, el del margantismo, una ofensa imperdonable, incluso hoy en el año 2020. Para colmo, Bernie Sanders se ha autodefinido como socialista. Mala palabra para la derecha, para el partido republicano y para parte del demócrata. Pero eso es etiqueta nada más. Sanders no habla de nacionalizar industrias, de nada por el estilo. Se refiere realmente a la socialdemocracia de Dinamarca o Noruega. Pero para el estadounidense común, que sabe poco de Cuba, que se cree lo que han escuchado durante décadas, que no pone casi nada en contexto, no entiende que ver a Cuba en blanco y negro es un error y que la principal violación de derechos humanos que sufre este país es la aplicación de sanciones que cierra puertas a toda posibilidad de desarrollo normal para esta isla. Muchos comentan en las redes sociales, ya perdió la Florida, una premonición que no tiene por qué ser cierta. Hillary Clinton ganó Miami, la más cubana de las ciudades de la Florida, en las elecciones pasadas y en cualquier caso, si Bernie Sanders pierde en las primarias de la Florida, Cuba podría ser una razón, pero no la más importante, porque ya este hombre que defiende una agenda progresista recaba odios en el Estado sureño. Ese mismo, donde hay tanta clase media-baja que se beneficia de esta que otra ayudita del gobierno. Recordemos que cuando Obama quiso democratizar un poco el acceso a la salud, que se le viró todo el mundo, los representantes de la Florida en la Cámara y el Senado fueron activos voceros, rechazando el llamado Obamacare cuando el Estado que más registros tuvo a esa ayuda del gobierno fue precisamente la Florida. Y es que hay quien vota con la clase a la que quisiera pertenecer y no con la que es. Mientras tanto, cada semana que los precandidatos demócratas se fajan entre sí, Trump gana y echa raíces en la oficina Oval. Entre ellos mismos se rasgan las vestiduras, el presidente, mientras tanto, exhibe una economía reverdecida y números de aprobación altos y los demócratas dividiendo, como si trabajaran para que venza a otro. El tema Cuba tiene que pasar por un análisis basado en hechos y no en apasionamientos irracionales. Algo que no se puede esperar ahora mismo, donde cada candidato, con ética o no, intenta ganar votos y atención. Al final, este quien esté en la Casa Blanca, sin importar partido, debe comprender que el mejor camino es el del diálogo, el respeto y la paz. Y con ese camino no solamente gana Cuba. Es temprano todavía para saber qué va a pasar en noviembre, pero si se mantiene esta racha, donde los demócratas se distraen por temas que no son prioridad para el electorado, le ponen mucho más fácil el trabajo a Trump. Por delante, dos momentos importantes. Primarias en Carolina del Sur, donde dicen que Biden gana, y el llamado Supermartes, día con mayor número de estados que celebran primarias y por tanto, donde se decide quién se enfrenta a Trump en noviembre. Manténgase informado. Buenas tardes.